En la esquina azul, visiendo el pantaloncillo en plata y negro, pesando 152.6 libras, 69.300 kilogramos en la báscula. Récord de 21 victorias, una derrota, dos empates, ocho de subida de no-caut, su manager Felipe Dávila, de la Ciudad de México, Alejandro Pájaro Dávila. En la esquina contraria, esquina roja, visiendo el pantaloncillo en azul y dorado, pesando 153.7 libras en la báscula, 69.900 kilogramos, récord invicto, 17-0, 17 por la vía del no-caut, su manager Manny Robles, de Vinita, Ucrania, Sergi, el flaco, Bogatú. Está el flaco Bojachuk, el flaco era Alexis Arguello, el flaco explosivo y este, pues no canta mal las rancheras, mi querido Miguel. Ya no sé si oigan rancheras en Ucrania, pero mira, más alto, con los brazos más largos, en su peso natural, en Super Welter, Dávila escalando a esta división. Y bueno, pues tendrá que trabajar la pelea, boxear a su rival, porque va a estar arriba de un barril de pólvora, Miguel. Sí, sin duda, el ucraniano, primera vez que se presenta aquí en México, en Mayra de Yucatán, pero sin duda, creo que su récord habla por sí solo, tiene potencia en los puños, y esperemos ver qué hace el pájaro Dávila para contrarrestar esa potencia del ucraniano. Pues listos, Alex Torre, listos para hacer historia esta noche. Es historia y vamos a escuchar a nuestro maestro Eduardo Camarena, adelante. No, hombre, muchas gracias, pues aquí está el pájaro Dávila tratando de sorprender a Bojachuk en el primer episodio, hacia adelante disparando golpes de poder el mexicano tratando de acorralar al ucraniano, nos decía voy a presionarlo para evitar que él pueda encontrar la distancia y donde se sienta más cómodo el de Ucrania, pero la pegada está del lado del europeo, que ahí ya se le nota lo rojo en la parte derecha del cuerpo, producto de los golpes del mexicano que mete una buena izquierda y sale a tratar de sorprender el pájaro Dávila, intentando ir hacia el frente, buscando, disparando permanentemente golpes de poder el mexicano, abriendo la guardia, sí, pero no hay que olvidar Miguel Berchel en este deporte, el que ataca, arriesga más campeón Miguel Berchel. No, sin duda, no hay el pájaro, no dándole la distancia al ucraniano, no dejándolo pensar, creo que es un invicto, pero bueno, los invictos sabemos que a lo mejor no han enfrentado a ningún peleador de calidad, sin duda del pájaro Dávila ahorita creo que puede poner mucha presión, pero como dice, está sentado en un barril de pólvora en cualquier momento, Bocachuc, saca una mano y se puede darlo en el pájaro Dávila. Y así son las peleas del pájaro Dávila, es muy combativo en aquella histórica función en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando la Barbie defendió su campeonato, la mejor pelea ese día en el Zócalo la dio el pájaro Dávila, y ahí va adelante a tratar de lograr una victoria que lo pueda catapultar a los grandes niveles en el boxeo mundial, al buena derecha del mexicano, ahí tratando de sorprender al ucraniano, que tiene una gran resistencia, más largo de brazos, y con una pegada brutal, fenomenal, este hombre que viene del este de Europa, y que ha hecho su carrera profesional en los Estados Unidos de Norteamérica, está buenísimo el primer episodio, qué estudio ni qué nada mi querido Eddy, un peleyón en este primer round de la pelea. Me da mucho gusto, señor Camarena, que el mexicano haya propuesto bastante la pelea, fue hacia adelante, la verdad le conectó muy buenos golpes, y Bojachuk le está pensando que a lo mejor, que a lo mejor el limito se le puede ir, si es que Dávila sigue así durante toda la contienda. Ya le provocó daño debajo del ojo derecho al mexicano Dávila, que ahí recibe un recto de izquierda, parecía que se tambaleaba el pájaro Dávila, pero ahí abierto en la guardia, tratando de conectar a su oponente, se nota de inmediato el poder del ucraniano, pero ahí está el mexicano a base de repetir combinaciones, intentando lastimar al hombre que viene de Ucrania, qué primer episodio, ahí los dos generosos en el ataque, abriéndose de capa en un round extraordinario que no vamos a olvidar, y claro por eso llueve hoy, porque la lluvia no se quiere perder, esta gran pelea, histórica pelea aquí en Mérida, Yucatán. En Dicisa migramos contigo a la era de la digitalización, automatización industrial, control y monitoreo, eficiencia energética, material eléctrico, en Dicisa migramos contigo a la era de la digitalización. Pues ahí está el segundo round que ya inició, y Dávila con la misma estrategia adentro para no darle la distancia a su adversario, a Bojachuk, el ucraniano, pero ahí toma y lo prende con un derechazo, lo hizo tambalearse al pájaro Dávila, va para atrás y la pegada del ucraniano que puede marcar diferencia en la pelea, pero ahí va Dávila, abriéndose de capa, volado, swings de izquierda, falla, pero alcanza a conectar el uppercode y rápida la respuesta de parte de Bojachuk, en otro episodio que empieza a tambor batiente, con una gran valentía, con combatividad, el pájaro Dávila, ahí se faja como los bravos, como los verdaderos valientes, es de la Ciudad de México el pájaro, pero la verdad es de Bravolandia, mi querido Miguel Berchel. La verdad es que sí, metiéndole la cabeza en el pecho a Bojachuk y tirando esos volados y esos ganchos, esos uppers, ahora sí que una batalla campal desde que sale el pájaro, creo que es su oportunidad, creo que esa pelea que estaba esperando, pero sin duda el ucraniano también conecta muy bien los uppers, creo que ya lastimó del ojo al pájaro Dávila, pero sin duda creo que el mexicano debe hacer esa pelea, forzar la pelea y cansar al ucraniano, porque sabemos que no está acostumbrado al clima de aquí, al calor, aunque aquí está lloviendo ahorita y cayendo una tormenta terrible de aquí en Mérida, Yucatán. Y ahí están los golpes de parte del ucraniano, más potencia en los nudillos, pero el mexicano insiste, la pelea en corto, logró esquivar un par de bombazos de izquierda, mete los golpes por dentro, trata de acrecentar el castigo, pero rápido se nota la pegada, la diferencia, incluso hasta en el peso a favor de parte de Bojachuk, y ahí falló el swing de derecha cuando el pájaro Dávila recompone y vuelve a meterse a la guardia del ucraniano para intentar el golpeo al cuerpo y a la mandíbula, pero se nota de inmediato, Eddy, la diferencia en la pegada de uno y otro en esta contienda. Veamos los rostros, preocupa mucho que ya el corte de Dávila es importante en el pómulo del ojo izquierdo, pero además ya sangra por la nariz, definitivamente la potencia del ucraniano está haciendo mello en el rostro del pájaro Dávila. Ahí está la respuesta de Dávila, intenta reaccionar en este momento, parece que toma confianza Bojachuk, pero de inmediato se ve el tesón y esta manera de ir al frente con una valentía, desafiando la pegada, desafiando el poder noqueador del ucraniano, ahí se mete nuevamente a la distancia el pájaro Dávila, pero encuentra el resquicio para conectar al hígado y ya con el ojo derecho muy lastimado el peleador mexicano. Préstamos inmediatos, fáciles y con garantía prendaria, tasa de interés la más baja del mercado, tu empeño efectivo, por eso el efectivo me gusta en préstamos inmediatos, fáciles y con garantía prendaria. Señor Camarena, vámonos al round tres. Aquí está el tercer round, qué pelea, memorable noche aquí en Ménida, Yucatán, se abre de capa el pájaro Dávila, soltando las manos con una gran determinación, con una valentía extraordinaria, sigue tirando golpes, va para adelante y lo frena, lo para, con izquierdazo su rival, el ucraniano, pero ahí va Dávila con una valentía que de verdad es asombrosa y con un poder combativo, con una determinación para ir hacia el frente. Ahí está el mexicano tratando de hacer daño a este flaco explosivo de Ucrania en esta noche de historia para el boxeo mexicano, el primer ucraniano que viene a pelear y demostrando que tiene talla mundial, talla internacional. Ahí está Dávila con los golpes volados, intenta echarlo para atrás, encontrar la distancia para que no lo pueda lastimar el ucraniano, pero ahí están los golpes con buen repertorio el de Ucrania al cuerpo y al rostro y disparando el golpe mexicano que hace daño, Miguel Berchel. Sin duda, sí, pegando muy bien el ucraniano, Bocachú buscando en la zona hepática el hígado del pájaro Dávila, pero sin duda demostrando el pájaro Dávila la valentía, no la gallardía, no lo deja pensar, pero sin duda creo que la potencia va por parte del ucraniano. Qué pelea, señoras y señores, aquí en Mérida, Yucatán, se lució Max Boxing, una función extraordinaria, ahí está la respuesta de Bocachú, los dos soltando todos los cañones para buscar el triunfo por la vía del knockout Dávila, trabajando en corto, intentando abrir la guardia del ucraniano, ahí lo prende con el derechazo, busca el castigo al cuerpo para minar todavía más la resistencia de Dávila, en un combate extraordinario, con una determinación que asombra de valiente el pájaro Dávila, Alex. Sí, el pájaro Dávila parece que ya pierde potencia en los golpes, entra abriendo mucho la guardia, y puede ser una facilidad para el ucraniano, el ucraniano más prudente, con más temple, y metiendo muy bien sus golpes. Y tratando, castigando abajo, de bajarle la condición física a Dávila, pero no deja de tirar golpes el valiente pájaro Dávila, que ahí está intentando en su estrategia, tratar de conectar el golpe que lo pueda guiar a una victoria frente a este ucraniano, que tiene pasta de talla internacional, una pelea extraordinaria, va a ser memorable, la vamos a recordar, Miguel, por mucho tiempo, qué manera de pelear de parte de Dávila, como si fuera un kamikaze japonés, ahí soltando las manos, la respuesta inmediata de parte del ucraniano Bojachuk, haciendo valer la potencia en la pegada, y un round explosivo, un round donde no hay punto de reposo, no hay un suspiro, nada, no descansan de tirar golpes, qué pelea, señoras y señores. 39-94, 25-58-98, Tex-Mex, tu mejor amigo para esos antojos, que siga la vorágine de golpes, señor Camarena. Una pelea extraordinaria, ahí está nuevamente Dávila, con esa estrategia de ir al frente, de tirar muchos, muchos golpes, Miguel Berchel soltando las manos de manera generosa, el combate espectacular de parte de Dávila, y tratando de no darle la distancia a su adversario, en una pelea de verdad extraordinaria, lo tocaron a Dávila ahí con el derechazo, Miguel Berchel. Sí, sin duda, ahí es una pelea muy valiente, del pájaro Dávila, no moviendo la cintura, golpeando de óper, cambiando de gancho, no dando de la distancia a Bocachuk, pero bueno, sin duda creo que la potencia del ucraniano, poco a poco puede ir minando a la del mexicano, tiene que hacer una pelea muy inteligente, y bueno, ahí conectando bien el pájaro, creo que por valentía no vamos a parar, creo que tiene mucho producto de gallina, y pues bueno, esperemos que esa pelea sea del lado del mexicano, sabemos que hay que pensar con el corazón, mi corazón está con la amistad con el pájaro Dávila, pero sin duda enfrente tiene un gran prospecto como lo es el ucraniano. Ahí está el 1-2 durísimo de parte de Bocachuk, lo tambaleó a Dávila, ahí lo centra, intenta atacarlo, pero rápida la respuesta de Dávila, que trae una excelente condición física, mostrando aguante también por la diferencia en la talla, en su peso, el super welter, el ucraniano, ahí responde Dávila con golpes volados, da la impresión de que calma un poquito el ritmo de pelea, y retoma la iniciativa, abriéndose de capa, en una pelea extraordinaria, los dos desquitando esta noche el salario, mi querido Eddy. Definitivamente están desquitando, el hecho de haber venido a Mérida, están deleitándonos con esta enorme función, con esta aguerrida batalla, es clave señor Camarena, que el pájaro no deje de tirar golpes, solamente así va a mantenerse vivo en esta pantalla. Ahí le da la iniciativa, aprovechaba a Bojachuk, pero con golpes volados, lo echa para atrás, pero al abrir la guardia, y tirar los golpes volados, pues desprotege totalmente la defensa Dávila, y queda expuesto a estos rectores, y a los counters de derecha, Miguel, el peleador mexicano, si el que ataca arriesga más, y cuando atacas abriéndote de capa, pues expones todavía más. Sí, se presta para conectar los uppers, de hecho ya vimos, desde el primer round, el ojo lacerado del pájaro Dávila, haciendo mella, no en el rostro, creo que la potencia, no cabe duda, que está por parte del ucraniano, pero sin duda, la valentía del mexicano me gusta, no creo que está descontando el sueldo, como tú bien dices, y bueno, y esperemos que el ucraniano se canse, pero como lo veo, creo que está entero. Está tomando confianza, y ahí logró ilvanar, buenos golpes y ganchos abajo, ahí Dávila se enconcha, y trata de repeler el castigo, con esos rectos al rostro, que pelea señoras y señores, se acabó el round. 92-56-79-09, facturación electrónica, más fácil para ti, vamos a ver si sobrevive a este round, señor Eduardo Camarón, el pájaro Dávila. Ahí está el flaco explosivo, el ucraniano Bojachuk, con la guardia arriba, con su jab de izquierda en avanzada, con un jab que se convierte en recto, por la potencia del zurdazo, y tratando de centrar al mexicano Dávila, que cierra la guardia, ahí lo conectan durísimo, y con golpes volados, como si fuera un brazo de mar, trata de echar para atrás a Bojachuk, que rápido vuelve a disparar, con buena técnica izquierdas y derechas, con esa técnica que tienen los boxeadores de Europa del Este, todos estos países que en su momento representaban a la Unión Soviética, muestra esta buena técnica Bojachuk, pero qué valiente es el pájaro Dávila, dando una pelea memorable, en una noche memorable, para el boxeo mexicano, y para el boxeo yucateco, ahí está con la izquierda Bojachuk, trata de encontrar la distancia zurdazo a la mandíbula, ya se le calentó la mandíbula al pájaro Dávila, pero ahí está el castigo recibido, impresionante pelea Miguel Berchel. No, sin duda una pelea al arido, creo que la pelea no es por nada la pelea estelar de la noche, creo que nos están regalando una excelente pelea, creo que toda la función fue muy buena en realidad, pero bueno, aquí descontando el sueldo del pájaro Dávila y Bojachuk, creo que una excelente pelea del ucraniano, creo que está dominando al pájaro Dávila, poco a poco esos ganchos al hígado, lo han ido minando, pero sin duda, sin quitar un paso de enfrente, el pájaro Dávila tiene mucha valentía, y demostrando como buen mexicano que se muere en la raya. Se ve fuerte Bojachuk, y parece que no le hacen daño los golpes del pájaro Dávila, a pesar del esfuerzo, de la determinación, de la estamina que intenta poner en cada golpe el mexicano, se ve que empieza a claudicar paulatinamente, y ahora el golpeo durísimo al cuerpo y al rostro, pero el pájaro Dávila no deja de tirar golpes, es impresionante la valentía y la capacidad combativa del mexicano Alex, en otro episodio, para recordar una pelea extraordinaria esta noche aquí en Mérida, Yucatán. Bueno, el pájaro si logra salir avante de este quinto episodio, él habrá sido el único boxeador capaz de hacer eso ante Bojachuk, ninguno le ha durado más de cinco rounds, y es lo que le está aguantando el pájaro Dávila. Y recordar que está en su peso natural Bojachuk, él es súper welter, y Alejandro Dávila está escalando esta división, siendo welter, Miguel. No, sin duda, no mucha diferencia, lo vemos en la potencia, en el tamaño del ucraniano, pero bueno, creo que el mexicano ahí descontando el sendo, haciendo lo mejor que puede, y bueno, complicándole un poquito la pelea, esperemos que dure un poquito más, pero sin duda, creo que la potencia del castigo, ha sido por parte del ucraniano. Había arrojado el protector bucal, después de un golpe, se paró la pelea, y aquí se reanudó, pero ya se van un minuto para el descanso. Antes de comenzar con el sexto round, tenemos un parcial de cómo van las puntuaciones, Félix Zapata, dinos. Las puntuaciones al momento, 39-39, juez A, juez B, 37-39, juez C, 37-39, a favor del campeón, Sergi Bojachuk. Bien, adelante señor Camarena. La ventaja para el europeo, el pájaro Dávila, se para a cambiar golpes, con la valentía que ha demostrado esta noche, aquí en Mérida, Yucatán, con su jab de izquierda, intenta contener el ataque de Bojachuk, se ve confiado en su pegada, y en su aguante al ucraniano, la respuesta de Dávila, con una determinación extraordinaria, se para a cambiar golpes otra vez, levanta la guardia, el mexicano, le abren la guardia, con ese golpazo de izquierda, al rostro, pero no deja de tirar golpes Dávila, con una condición física, a toda prueba, para el mexicano, que busca catapultarse esta noche, frente al rival más difícil, frente al rival de más talla, en su carrera, Miguel. No, sin duda, el ucraniano, creo que ha hecho una pelea muy buena, creo que ha dominado al pájaro Dávila, desde el primer round, creo que la potencia, también influye mucho, sabemos que está en su peso natural, y pues bueno, sabemos que en el mundo del boxeo, un kilo, dos kilos, es mucha diferencia, y creo que lo está haciendo ver. Y el alanjo del boxeo, dice que un buen campeón grande, le va a ganar siempre, a un buen campeón chico, claro, hay excepciones, pero aquí está ganando la pelea, hasta ahora Alex, el peleador ucraniano, que combate, memorable, noche, extraordinaria de boxeo. Sí, el valor que ha tenido el pájaro Dávila, que incluso, al pararse las piernas, le quedan muy abiertas, ya se está entregando, pero él sigue insistiendo hacia adelante. Ahí están, con los golpes rectos, ya sangrando por la nariz, el pájaro Dávila, los dos enfrascados, en este cambio de golpes, con una determinación, también, el ucraniano, busca el knockout, Bojachuk, su victoria número 18, todas las quiere por knockout, ganchazo abajo, con la derecha, vuelve a lapidar, la defensiva de Dávila, que se enconcha, y que trata de repeler el castigo, con el uppercut de derecha, los dos soltando las manos, de manera generosa, desafiando, la condición física, la propia, y la del rival, en una pelea magnífica, con una cantidad de golpes, de manera impresionante, la pelea para ambos, Miguel Berchel, no vamos a olvidar, esta noche, por mucho tiempo, en el boxeo mexicano, sin duda, una pelea, que va a pasar a la historia, la primera vez, que se presenta, un ucraniano, aquí en media de Yucatán, y sin duda, de mi parte, la valentía del pájaro Dávila, un tremendo corazón, que no le cae en el pecho, pero creo que, tiene una esquina, como Alfredo Caballero, que sin duda, creo que va a parar la pelea, porque ya está recibiendo, muchos castigos, ya está muy inclinada, la pelea hacia Bojachuk, y sangrando, por, muy bien, amigos, ya no va a salir, ya no va a salir, ya no va a salir, el mexicano, esta pelea, va a terminar, señor Camarena, en vencer a los valientes, hay que convencerlos, y Alejandro Dávila, es un valiente, si, la pelea no sigue, y la primera obligación, que tiene el entrenador, no solo es entrenar al rival, al peleador, sino protegerlo, y me parece, que es una decisión, razonable, inteligente, pero Dávila, es tan valiente, que no quería, que se parara la pelea, Miguel, no, sin duda, un mexicano, se muere en la raya, tenemos mucho corazón, no por nada, nos respetan, en todo el mundo, esa bandera tricolor, y con el águila, sin duda, Bocachuk va a saludar, a la valentía, y reconoce a Dávila, yo creo que es el mejor respeto, que te puedes llevar, yo creo que Alfredo Caballero, lo conozco, tiene mucha experiencia, y ya ve que la pelea, está muy inclinada, ya no hay oportunidad, de ganar, y como un peleador, como un entrenador, de categoría, para la pelea, cuida al pájaro Dávila, y para mí, es muy acertada la decisión, una decisión inteligente, Alex, si, el corazón de Dávila, decía, sí quiero continuar, pero su cuerpo, ya evidentemente, había sufrido, un gran castigo, y se tomó la decisión, en su esquina, me parece que una, sabia decisión, de ya no continuar, no hay por qué exponerse, de más, cuando ya la ventaja, y la manera de boxear, del adversario, es superior. A mí me dio mucho drama, señor Camarena, campeón Alex, me dio mucho drama, el ver cómo él se levantó, y de plano, se le interpuso, el manager, ¿no? O sea, no vas, lo lamento, pero no te voy a dejar ir, no te voy a dejar, que siga sufriendo, ya esto está decidido, él se levantó, él quería pelear, se le pusieron en frente, para decirle al referee, no le vamos a permitir, que siga la pelea. El gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, tiene una frase, que es extraordinaria, él dijo alguna vez, la derrota, tiene una dignidad, que la victoria, muchas veces, no conoce, y creo que, cabe perfectamente, esta frase histórica, para el pájaro Dávila, aquí vemos, en la repetición, la determinación de Dávila, esa valentía, el coraje, la fiereza, para tratar de, lograr una victoria, frente a un rival, superior técnicamente, superior en, en peso, superior en talla, y, el reconocimiento, para, para el pájaro, es histórico, esto, y este muchacho, va para campeón del mundo, Miguel, tiene grandes condiciones, Bojachuk, sin duda, no, sin duda, lo ha demostrado, creo que su récord, habla por sí solo, demostró un gran boxeo, hizo una gran presentación, aquí en Mérida, y Yucatán, sea la victoria, pero sin duda, hay que reconocer, la valentía, el punto honor, el coraje, y la garra, del pájaro Dávila, para mí, la verdad, yo que soy boxador, y campeón, lo aprecio, lo admiro, y la verdad, yo creo que estuvo bien, comparada, la pelea, ya no había oportunidad, y primero está la integridad física, del peleador, perdió la pelea Alex, pero ganó el respeto, y ganó la admiración, de todos los que hemos presenciado, la actuación del pájaro Dávila, sí, un combate, en donde él puso el corazón, se entregó, pero a mí también me gustó, la actitud, de Bojachuk, porque él ganó, pero nunca fue soberbio, nunca fue respetuoso, el rival, respetó el deporte, muy sereno, en todo momento, y es un digno ganador, en esta noche, vamos con Félix Zapata, tiene el veredicto final, vamos y caballeros, el veredicto, de esta pelea, por la vía del knockout técnico, a los dos minutos, con cincuenta segundos, del séptimo asalto, reteniendo su campeonato, campeonato continental, de las Américas, del consejo mundial de boxeo, Sergi, el flaco, Bojachuk, la victoria, para el ucraniano, 18 triunfos, 18 knockouts, un campeón mundial, en cierne, Sergi Bojachuk, un peleador, muy bueno, a nivel mundial, y una gran actuación, del mexicano, Alejandro Dávila, con esa dignidad, que solamente tienen, los valientes, en el boxeo, que pelea, Miguel, no la vamos a olvidar, en muchos años, no vamos a olvidar, esta noche, aquí en Mérida, Yucatán, no la verdad, que si, una excelente pelea, toda la función, fue muy buena, desde que,